Tú me dices cuando hablas Cállate ya Muy buenas tardes chicos y chicas Aquí estamos con la tremenda Lesbianas Mirad que rollo Mirad que mariposas a nuestro alrededor Mirad que movimiento de cadera Mirad que cuerna y todo Y hoy os traigo a un amigo mío De hace mucho tiempo Tío, esta escena es muy gay tío, muy bullera Pero en fin Y aquí tu amigo con este Un oso ahí miradando Pero bueno Aquí estamos con uno de mis mejores amigos Que le echaba de menos Por favor, preséntate querido amigo Hola, me llamo Jofra Y he venido a hacerles compañía a todos Con mi amor Te estoy grabando el rabo, el culo El rabo del culo Así que vete diciendo cosas guarritas tío Yo no sé si se puede decir esto Pero yo estoy cachonda tío Porque es que veo Te veo contoneando ese cuerpo sensual de arriba abajo Y madre mía Yo ya me estoy tocando Espérate, ya donde va tu amigo Y yo que lo iba a grabar Espérate, que se va Que se va Pero bueno Pero bueno Jesucristo Ven, ayúdanos Bueno, Jofra Bueno, Jesús ha ido Bueno Estos no son nuestros personajes Son disfraces, ¿vale? No asustéis Mira ahí está tu amigo y yo El del oso Bueno pues Os voy a presentar Esta señorita Que tenéis aquí Se llama Tigrexa Tiene 40 años Eh, ¿quieres rabito? Eh, 40 años Para todos los arcos Oye, estoy un poco vieja, ¿no? Pues me 22 Que tienes menopausia Y aquí tenemos A ver, mira aquí muchacho A ver, aquí tenemos Gong 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 Muy, muy bello Un sacerdote con nombre chino Sí, ahora mismo es chino Entero de su cuerpo Espérate Ahora, dame un beso Vale Oh, que sensual Vale, tú le das un beso Yo ahora como una mamada Venga Toda la vez Vale, que me tengo que acercar más Ahí Uy, uy, uy Ahí va Dios Pukake Pukake Y yo Cuando había olvidado Estaba a partir la polla Pukake Espérate, Jofra Vamos a hacer algo De guarrilla Espérate Pero, parate ¿No tenemos que enseñar ya Nuestro aspecto? Espérate un momento Y yo, no funciona ¿Cómo era para tumbarse? Eh, barra ¿Tumbarse? No, sentar No, dormir Barra dormir Barra dormir Espérate Me imagino que será esto ¿No, tío? Y yo Ponte encima mía Agáchate, Jofra Apárate Siéntate encima mía Dame la mano ¿Qué te dijo? ¿Qué? 69 69 ¿Qué coño tijera? Que no me limpeo el coño, eh Una tijera en condicional ¿Vale? My friend Joder, qué puto Qué puto Y el otro Echa tu amigo Cómo se ha echado, a ver Lo que estás citado Lo que estás tocando Mírale Yo, tío Qué puta cara de pervertido Tiene el hijo de puta Está rozando en el césped Mirad qué tijereta, tío Es más espectacular Tía, tío Yo que estoy viendo esto Y es que Escúchame Si le das A al Z Se ve de puta madre Pues eso Aquí tenemos Aquí tenemos esta cena Tan romántica Mirad Mirad mi cara De Mira su cara Esto es porno Esto no sé Si me lo quitarán De YouTube Pero esto es porno Y bueno Jofra Saluda a mis suscriptores A mis 71 suscriptores Jofra Saludalo ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que está al hogar ¿No? ¿No es así? Bueno Jofra Antes de jugar y tal Cuéntanos Cómo te va la vida Que no van a ver aquí Algunos Que te conocen Y querrán saber Pues Qué hace Jofra En su vida cotidiana Pues mi vida cotidiana Lo primero Me levanto Me desayuno Unos crispy Cojo mi armadura Y Y voy a salvar el mundo En acero Eso tiene que ser Muy duro ¿Verdad? Es muy duro Yo Yo casi pierdo el brazo Yo casi lo pierdo ¿Y qué te pasó? Pero ¿Qué? Cuéntame ¿Qué te pasó compañero? Pues yo que Cogí depresión Cogí depresión Y Y nada Y cogí depresión Y aquí estoy Y Jofra Cuéntanos ¿Cómo fue tu viaje? Largo Bastante largo Y ahora estoy aquí Y Jofra ¿Por qué abandonaste a tu amigo? Cuéntanos eso ¿Por qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué dijiste Me voy? Lo den por culo Así básicamente No, no, no Ese no fue así Yo no lo abandoné Lo sabe Yo los dejé listos Para que avanzaran Sin mí Porque Quería que crecierais Todos juntos Claro Eso era como los animales ¿No? Cuando tienen la cría A una cierta edad Lo dejas solos ¿Verdad? Jofra Claro Claro Ya después se vuelve ¿No? Porque los héroes Siempre vuelven Todo tiene sentido Jofra Yo que llevo otro año Jugando al Warcraft Escúchame una cosa Que hay un pervertido Que nos está mirando Y yo A ver ¿Dónde está? Pero es que hay hasta un malo Ahí arriba Que nos está mirando también Yo tengo un poco de miedo ¿Eh? No sé Pero Ese oso es muy gay Bueno A mí esto me da morbo Así que sigamos Bueno pues Jofra Mientras estás Rozando con tu pipa Que tengo una Barbilla chivo En el chocho No sé Jofra Pero creo que la gente Debería de saber Más cosas sobre ti ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te ha ido así De repente? ¿Qué ha pasado Jofra? En esta postura Tan femenina Por favor Dínoslo En sí Pues tú sabes Soy un aventurero Mola El cambiar de aire Siempre ¿No? Sí Jofra Nunca viene más Una renovación Y la puta crisis Claramente Y bueno Mientras uno Se nos está follando Mientras estamos hablando La pregunta es ¿Por qué me abandonaste Jofra? Yo era tu Carlos Soli Y me abandonaste Yo no te abandoné Sí Me abandonaste Jofra Te dejé libre Jofra me abandonaste Que no te abandoné Nos pegábamos Hostias Con paro de cartón Escúchame Que yo soy como Jesucristo Que yo aparezco Ayer no hay menos Lo que pasa es que no tengo mana Bueno anda Vamos a dejar A la necesidad ¿Eh? Vamos a levantarnos ya Yo creo que ya Me he corrido bastante ¿Y yo? ¿Jofra? Ya me he levantado Bueno hemos perdido la conexión con Jofra No sé por qué ¿Jofra? No te preocupes Concluimos la conversación Con que volveré ¿Cuál héroe? Bueno Pues continuamos Levantate por favor Querido amigo Sí Que te levantes Muy bien Me encanta que me hagas caso Bueno Vamos a presentar nuestra Verdadera cara Al público Vamos a ponerlo aquí Espérate aquí En el lago que mola más Cuando yo te diga Lo ponemos bien Ponte a la mía Jofra Dime De Jofra se ha fumado Los Crispy están sentados más Que te pongas la mía Negro Que te pongas la mía Media hora después ¿Te quieres poner la mía? Muy bien Así me gusta Y vamos a presentar Por Dios Vaya teta Bueno Vamos a presentar Te voy a sacar yo La ajo a la gente Nuestra verdadera Esta verdadera Transformación Como somos en realidad A la de Tres Dos ¿Ya doy ya? Tres Dos Uno Ya Vale Eso somos nosotros Todo muy gay también Porque somos una especie De Toro Me está doliendo Está dentro de mi cuerpo Me estás metiendo mano Te voy a estar cogiendo el rabo Con esa manita Esto es muy gay Bueno Yo soy el de los cuernos negros Y el de Que le gustan los 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 Y este de aquí Es Mi Gran y Gredísimo Amigo Jofra Jofra Vamos a bailar Un poco Hostia que guapo Que hijo de puta Como che Para bailar Vamos a bailar Yeah Yeah Nanananananana Nanananana 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 El mío es más sensuado Bailando No el mío es mejor El mío tiene más suaj Mira 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 el mío Mira el mío Mira el mío Yeah Yeah Y yo estoy Porque hace ese movimiento Es que el rojo Resalta tu rostro Muchas gracias Uy Yo van a ritmo Tío Que guapo Ya 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 Guate que voy a hacer Una lluvia ¿No? Venga Tío Que bonito Bueno y Bueno ¿Qué hacemos? Espérate un momento Que quiero enseñar a mí ¿Y Jofra dónde has puesto? Aquí Y ¿Por qué no me dejas ponerme Ay 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 Toma Toma Dale Koduro Dale Koduro Yo como nos pongamos aquí En señas transformacional Yo creo que nos tiramos aquí media hora No pero yo me pondré esto Tío No 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 Este sí Este sí Esto es de mi época Mira Ole Hijo de puta Qué guapo Voy a enseñar esta transformación Como era un huevo Está mola Tío Bueno Jofra Vamos a Argos Por la patria Por la horda Por la horda Tío For the horda Bueno Vamos a enseñar Voy a enseñar mi montura Jofra Enseña tu montura Por favor de vuelo Eh Voy a poner mi primera persona Para enseñar bien Esta es la más épica que tengo Madre mía Escúchame Que esto te mete un bocado Que te mata de una Que tiene Tío de puta Ven para acá Jofra Ven 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 chiquita Tío Hostia puta Primo Que mi tortuguita es la hostia Que sería el Muton Roshi ese No hay un motor También el Muton Roshi Jofra Enseñanos tu montura de vuelo Por favor Esta no Esa de vuelo Ah no Esta de vuelo Yo sé qué coño Que me mete un pincho por el culo Y reboto Pero eso que Yo sé eso Eso que Es un Si Un tricoma Un tricoma Voy a enseñar yo la mía No venga Párate En serio Que os voy a enseñar yo la mía El tricoma era gracioso Pero Párate Mira mi avión Tío Qué churrimanguero Tío eres Como podemos observar Se sale de los hombros de mi avión Que soy demasiado grande Está empotrado Yo no Aquí está Esta es la que impone respeto De verdad Ya no se llama Speeder Cerdo Se llama Harry Potter La Nimbus 2000 Loco Que se la manga de Harry Potter Le metió una paliza gitana en un callejón Bueno Escuchame Vamos a hacer una misión Que no tengo misión Eh No sé No tienes ninguna misión Esta tía no te da ninguna misión No No me sale nada No tienes ninguna misión en el registro de misiónes No Pues No sé Que hacemos Un duelo Le quiero enseñar a tus Sus pistoles Que me gana Joder Venga vale Pues sígueme Bueno Jeffrey No, pero estamos viajando Y Jeffrey Te llámenme las tropas Tío Vale Vamos para abajo al suelo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No 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 Si que no Si que no Vale Bueno Esta moto Hemos viajado en esta moto 80.880 veces Esta es la famosa Chopper De Jofra En la cual Teníamos un reto Que era hacer el viaje Define el mundo Él y yo Subido A Chopper Y aquí podemos observar Yo te estoy rojando un poco con mi ambrera ¿Eh? Si Mira Está excavando En la nuca Me estás cociendo ¿Eh? Después me va a tener que untar un poquito de mantequilla o algo ¿No? Y esta hacienda muy graciosa Tío Yo después de esto voy a tener que ir a... ¿A cómo se llama, tío? Al médico cabecera Ya también lo estamos ignorando No sé dónde está Ya no está siguiendo No está siguiendo Mira, este soy yo Espera, este soy yo Espera, no tiene una Chopper Como las otras Espera, este es Chopper Bueno, parate Que to... Os voy a llevar en el Mamun, ¿no, tío? Y el Mamun era mío, tío Era un copio Que no, quillo Mira el Mamun El que llevo Pero he chalado Sí, sí Están expulsados Póntate Un gongón Y yo ¿Y qué le pasa? Y yo El asiento Escucha, y yo El mío La ha atravesado Creo que te deben de doler un poco los cojones Ya es que a mí voy, tío No tienes polla Espérate que se va a montar Venga, vámonos todos ¿Cómo te atreves a decirme eso? Vamos en mi Mamun Vamos en mi Mamun Es que ahora me he hecho cantante Estoy siguiendo una línea profesional de cante ¿Por qué siempre te pones de pie que vas al circo? Yo sí ¿Por qué te sales de pie, tío, en el Mamun? Coño, porque... Sí, acróbata Impresionante La habilidad de Jofra Vamos ahí al circo Sensacional Espectacular Esto ya es el circo De los horrores Bueno, ¿canto bien o no? Mira aquí, ¿este tío te da misiones? Sí, una Venga, pues coge la... Ay, 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 que nos están pegando Estamos todos metidos unos dentro de otros Creo que ya, ¿no? Eh, cuatro Clamayama Crepucular Y diez vencedores Crepucular Y está aquí A partir de aquí empieza Eh... Ya tengo una ¿Qué habéis hecho? Matar a la gente Ah, vale, estupendo Pues vente para acá Por aquí, gente mala Que te han insultado y te han dicho tonto ¿Cómo? ¿Qué me lo ha dicho yo? Mira, sígueme, este Uy, este, este Y yo he hecho una bendición De rayas, ¿no? Yo tengo alas, tío Ya Yo tengo la bendición aquí De rayas No me la has puesto Está en una esquina Ah, vale ¿Ya tienes la misión hecha? No Y aquí estoy viniendo tu el tato, ¿eh? Pero somos los más poderosos del mundo Está claro A todos ¿Cuántos te quedan, chacho? ¿Cuántos llevas? Sí, me quedan cuatro veces Tengo que buscar Y tres Que la ha matado Pues no sé Yo mato a todo el mundo ¿Todo ha de sobrado? No, es que... Estaba diciendo ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué se me va a pagar? Creo que vamos a matar una rata, ¿eh? Vamos a ver Ahora es clama llama Se caga un clama llama Aquí está el clama llama de los cuyón Ya está muerto el clama llama Falta otro Vale Son los que tienen una hombrera de color roja Así de fuego Como ese que está aquí atrás Venga, Kuruki defiéndonos Del grande Venga La tomo por culo Ya está Mira, pues vamos a entrar a la misión, ¿no? No quiero ¿Tú quieres resista o qué? Negro ¿Qué es lo que te dije? Pues se lo digo a mi mamá No, hombre Pero guarda ella Ahora toda la vez Yo Yo Sé cómo mola Mi cara O sea, va a estar culado Tu cara son cuatro palos con el motor del corto césped, tío Y ahora un solo Me entregando a la misión si quieres Placa de guardián jurídico Eso no ha sido una mierda, bro Que el lune nos conceda fuerza Aquí tengo otra misión ¿Dónde está? Un placer Un gongonga está descontrolado Se está cargando todo el mundo Ocho fragmentos de bastón carbonizado Ah, pues seguidme Coger la montura voladora Vamos 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 Que voy a mi montura de Aladin Yo soy el rey Torando a los guardias Aquí ¿Me seguís? Correcto Gongong está detectado Ahora faltas tú Aquí está Mira Kuruki, defiende a nos Tú que eres fuerte y poderoso Bájate la montura Están por aquí Sí Te ha dicho tonto ¿Qué me ha dicho él? Este es el varón gedón Varón condón Yo voy a casar, chifra Sígueme Carlos Vale Chofra ¿Qué? Piensa perdiendo mi nombre ¿El qué? Chofra, por tu suscriptora Bueno, por mi suscriptora, en verdad Y esto se cree más fuerte que yo Yo soy más fuerte que a la Que era la filia de antes No me ha robado Es imposible que Tere golpe que yo No me he quitado una Vente Aquí hay una Esta Kuruki, ven Defiendenos de este Coge esta piedra Esto de aquí Esto de aquí Sorry Ahí va Te escucho ¿Por qué está en el suelo? No me deja Ahora Vale Ahí tienes que buscar Esas cosas pequeñitas Por el suelo Aquí hay otro, mira Vale Vale Yo que hay una misión Por hacer ¿Cuál? Ni nada A ver Que me pone aquí Que hay una misión Vamos a ver ¿Esta será? Filking Etor Yo, yo no veo más Un trozo Espérate, te estoy buscando Que son muy pequeñitas Es que por aquí en el mapa Hay zonas azuras Tiene que estar por aquí Ay, que me están pegando Hostia, mijo No vas que vaya con la Mijo ¿Por qué vas? Dos por horas Claro, porque me he puesto a grabar Yo creo que me están matando Que me están matando Tienes que luchar junto a mí Quédate quieto un momentito Y lucha A mí me han matado, hijo A mí me van a matar también Espérate, quédate ahí Que ahora te resucito Pero no tiene imposición de mano ¿Eh? Sí Úsalo cuando Cuando estés débil Pero sí que me han matado Todo rápido, tío Es un amigo El amigo que te salva El amigo Que te cuida Coño He hecho lo mejor que he podido Y no puedo resucitarte El amigo tigres Un toro Yo puedo follar Me quedé a ser resucitada No puedo A este, a este, aquí Ay, ay, qué triste estoy Que yo Está lagueado Es que está muerto Te enteraré Con un terremoto No te podemos revivir Te puedo enterar con un terremoto No, ha muerto Que se encarga mi totem Bueno, chicos Todos los que no están ahí Estás que he muerto Tengo que ir a por mi Cuerpo Para recuperarme Jofra He muerto Ostia Para morir Jajaja Imposición de mano Aquí, imposición de mano Necesito un objetivo No tengo un objetivo ¿Qué ha hecho eso? ¿Eh? ¿Qué has hecho? Ah, bueno, aquí Terremoto Aquí pone que hay trozos ¿Por qué no hay otro trozo? Espérate Que los trozos son muy pequeñitos, tío Esto es un agobio Y yo, vamos a ir delante A ellos Que había atroz Hostia Que viene Kuroki Deféndeme Menos por 20 Que muy bien Yo creo que me cheta demasiado Tienen muchos colores, ¿no, tío? Me gustan las colorinas Te da cuenta No No Has matado a mi amigo el árbol Lo has matado, tío No Jofra Y ve Resucitalo, tío No, no No puedo Lo puedo enterrar Con un terremoto Lo entierro Y ya le boca a boca Aunque sea a mi amigo, tío Que asco Yo no meto los morros En ese cacho De trozo viejo Ya está, tío Se quedará ahí Pero tú lo has visto en la boca Que asco Vamos a vengarnos y yo A ese bicho no lo podemos matar, ¿eh? ¿Por qué? Porque no lo vamos a matar a nosotros Y nosotros somos Tigris y Carlos Ya, pero tengo un... Un cesto sentido en el pito Y cuando me tintinea para un lado Y para otro Significa que vamos a morir Ah, vale Yo no lo sabía Jofra, ¿tú me estás acompañando? Que sí, mira Estoy detrás tuya Que... En la posición de manos Ya lo gastaba Bueno, pues he usado al otro Poder espacularte Uff, está muerto Lo he hecho bien, Jofra Lo he hecho bien, Jofra Sí me gusta, coño Gracias, Jofra Tío, no encuentro los cuadrados Ah, mira Sí, sí, aquí Frente a esta guarrilla Aquí hay otro, tío Vuelven a aparecer Oh, Dios mío No lo sabía Es magia Oh, ese es el Warcraft Oh, I love it, Warcraft Sí, sí Ah, y yo la he resucitado Gracias, Jofra Claro, con mis poderes Jofra, tío Venga, aquí hay uno Aquí hay uno ¿A dónde vas? Yo, es que he visto a mi amigo Larva hoy Y me he puesto nervioso ¿Dónde estás, tío? Es tan excitante ese muchacho Me he arreglado, ¿no? No, aquí hay otro, ven Faltan tres Aquí hay otro Yo lo piso Ya no tenemos nuestra piscina, tío Para bañarnos, tío La verdad que sí Nos han cortado todo el rollo, tío Hijo de puta Pues lo voy a denunciar Y voy a reclamar mi piscina Años ahorrando Para que me den una piscina Y después me la tiran a la basura Hijo de puta Tío, no encuentro nada, eh Yo Es que Váyatela, eh Ahí está el cadáver De nuestro amigo árbol ¡Tú lo mataste! Dime ¿Qué onda hay trozo de eso? No sé, tienen que aparecer ¿Eso qué es, coño? Coño, tu amigo Coño, yo del alma, del corazón Olé Olé Cada día te quiero más Olé, olé Olé, olá Madre mía, qué profesional ¿Qué? Yo aquí no me hizo Pero, sube por las escaleras, tío Tío, que mi pueblo no se hace así Joder ¿Pero esto qué es, tú? ¿Qué mierda de muñecuada, eh? Niño, tú has perdido Vaya, qué estatura No lo tiramos, me lo tiro Vaya voz Que nada hagas a un niño Ay, me da gustitos al tener encima de la cabeza a los gnomos, tío Me encanta No, no Que le he dejado la cabeza como un plato Tiene la cabeza chata Hostia, ayuda a mí Ahí viene, ahí viene Usa tus poderes De paladín Espera, no me lo has dejado fijo Otra vez me han perdido los gnomos, tío Que te lo había dejado fijo No Esto está buleado un poco todavía O sea, lo que te he dicho Lo tienes que hacer tú también Tío, me ha muerto Escúchame, mientras vuelven a aparecer los palitos No echamos un duelo Es que me gana Tiene armadura mucho O sea, que me quita armadura, ¿vale? Chau, tío Yo flaca me ha dejado en paz Joder, que hip ya eres Que eres malo No soy malo, soy amigable Nadie me quiere O sea, venga, tío Me enfrento contigo Bien Ah, no, estamos en duelo Estamos en... ¿Cómo se llama? No, en batalla En... Combate Estamos en combate Me falta un poder que no se pueda Y yo puedo entregar una misión ya ¿Por qué? Si no he hecho nada ¿Y yo? Bueno, chicos, pues así es el Warcraft, ¿vale? No me va a hacer nada Y puedo entregar misiones Como ahora Hola, ¿cómo estás? Para ti, que voy contigo Ya no me esperas Es que ya no me miras con los mismos ojos Cuando hacemos el amor No, busca ellos Me quedan... Dos Venga, que podemos conseguirlo Ven, seguidme Yo no sigo, tío, con robos Oh Jofra Dime Podemos buscar palos Que vamos a buscar palos por aquí Ven, ven, sígueme Por aquí palos Yo como he parado ahí ¿Dónde están los palos? Por aquí habían que me acuerdo yo Kuruki, defiéndeme Que tus poderes son ilimitados Demuéstrales al mundo Que jugadas con ellos Pero tan pitados te dan el personaje Quiero Te lo dan súper cheto, tío Entonces, mira, mira que puedes jugar... Un personaje nivel 90 ya Vale, y el mejor que el nuestro Sí Yo por qué mierda estoy jugando con este... No, hombre, nada Ya que no hay palos, Jofra Me quedan dos palos Que sí, mira, ven, ven Que aquí hay palos Con los palitos Te prometí palos Yo te busco palos Quiero tu rabo ¿Mamá? Ese está mirando mal Yo te defiendo Venga, afuera Jofra, como sigan matando a mis personajes No juego más contigo ¿Qué personajes? Te estoy matando, te estoy ayudando Yo también quiero jugar Déjame que lo mate yo, por favor Venga, vale Bueno, la quita a mitad de la vida Pero no pasa nada No, ha sido con Gon Niño ¿A ti qué te pasa? Niño no a la cara, eh No tengo algún problema Venga, vamos a volver para tranquilear No, no, no Que me lo diga la cara No, no, no Tate quieto, ¿dónde estás? He perdido la visualización del pavo Está detrás tuya, tío No puede hacer Hostia, qué mal rollo y yo que está ahí Te ha dicho feo, tío ¿Cómo? ¿Eso feo? Pero bueno Échale un duelo y pegarle una paliza gitana No quiero hacerle daño Yo te agarro, yo te agarro ¿Por qué estáis oyendo de mí, tío? Que ya he puesto la cámara lejos Y yo estoy viendo que estoy dando huerta ahí con un golo Venga, vámonos A buscar palitos Por favor Mira, yo toco el fuego y no me quemo Yo, Joffrey, vamos a donde antes Y yo que había, ahí se había cosas Venga, vámonos, vámonos, sígueme Y yo, Joffrey, no me puedo transformar en animales Que me dijiste que sí Es verdad No Pero sí, dijiste que sí, ¿no? Es que no sé cómo todavía Pero tú has ido al buzón y me has cogido las cosas Sí Lo que pasa es que yo también lo tengo todavía aquí No sé cómo canjearlo Es que hay una cosa que pone Usa el token para canjearlo Eso Y la pregunta es ¿Dónde lo canjeamos? Yo todavía era del WoW, ¿sabes? Pero es que no me acuerdo Ven, sígueme Sígueme Sígueme, sígueme Ah, ah Sígueme, sígueme Ah, ah Aquí hay un palito, mira Un palito Un palo Un palo Un palo Un palo El perdido el palo Está en tus pies Oh Es nuestra diversión La gente coge flores Otros cogen champiñones Nosotros cogemos palos Una colección de palos Hostias, que me folla ¿Ya tienes todos los palos? Sí, tienes Y yo no, si seamos juntos Sí, sí, sí Ah, por el magón de este Yo lo mato Yo lo mato, miradme Que lo mato Me noto eficaz He muerto Estamos muertos todos Ah, no Por un momento Me sentí el amo del mundo No, no, no Aquí en medio No me puedo revivir Ah, no No, no, no Porque Através No se puede atacar No se puede atacar No puedo atacar A ese objetivo No se puede atacar ¿Qué? ¿Y yo otra vez? Ah, tenemos que ir andando Tío Cago obvio He muerto para nada Y voy a morir otra vez No tengo un objetivo Bueno, Jofra, para entregar la misión vamos a dejar de grabar Vamos a hacer un buen video ¿Queréis ir contándole algo a tu friend? A tus seguidoras, Jofra, tus seguidoras A ver, mira, para todas mis seguidoras Os voy a dar mi número de teléfono, ¿vale? Seis, 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 cinco, 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 siete, 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 ocho Y la verdad es que es verdad que es un... Y para mis seguidores Pues nada, un carajo para todos ustedes Si sois mi enemigo y un beso a cada uno si sois mi amigo Jofra no me deja entregarle el de este No me joda No sé por qué Vuelve con Malfurion Eh... ¿Y por qué no me deja? Puede que esté bug Pues sí, pues está bug Padre mío Pues bueno Hemos pasado un tiempo en familia Pues bueno, vamos a... Eso no... No hemos acabado Haciendo una visión de mierda Y después no ha servido para nada Pero nos lo hemos pasado bien Bueno Nos vamos sentando aquí todos Yo con mi espada aquí Tengo chulaco de mierda Pero aquí nadie es cocinero ¿Nadie puede hacer una fogata, tío? Y ahora es tú Bueno, pate Nos convertimos en lo que fuimos Vamos a ver Eh... Yo que estoy en modo combate Así que... Hostia, no me jodas Necesito que alguien me mate, tío Mira, me voy a suicidar y hago una fogata, ¿vale? Y así lo hacemos bien ¿Les parece? Venga Suicido colectivo, tío Cada uno por un lado, ¿eh? Para suicidarse Busca gente y te mata Bueno, es que tú no te puedes suicidar fácilmente Mientras yo esté aquí relajado Voy a ir despidiendo mi canal No sé qué están haciendo estos dos Se han ido No, no, no Que voy para allá, voy para allá Es lo que suelen hacerme Deja mi avisar Vale, entre los dos Y bueno, chicos Sé que mucho hace ilusión Que me grabase con el Jofra Porque... Antes de que nos abandonara Eh... No nos caía bien ¿Eh? Y era un buen colega Nada, estoy hablando aquí con mis suscriptores Nada tuyo Oye, que estoy aquí todavía, ¿eh? Y bueno Eh... Ha sido un placer Estar con... Con mi amigo Jofra Le he crecido mucho los pelos de los huevos Jofra, te voy a poner la mía Eh... Sí Me están matando, tío Pero bueno, voy para allá Eso está bien Y bueno Eh... Nosotros, mientras viene Hemos jugado mi Wii hace ya mucho tiempo Y... Se ven que han cambiado mucho los servidores y todas las cosas Porque... Está chulo, pero lo han cambiado mucho Y... Bueno, estoy orgulloso Debo volver a poder jugar con... Este gran amigo Jofra, te estoy poniendo muy bonito, ¿eh? No, no, sí, sí, sí Ahora sí Ya voy tirando para allá, ¿vale? Que está resucitando el personaje Cómo que ahora sí Siempre te pongo bonito Es que Jofra, me dice estas cosas y me enamoras Jofra, cuando te da un chiste A ver Chiste, chiste, va chiste, ¿eh? Chachi, 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 chachi Chachi, chachi Mierda, me están matando A ver Chachi, 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 chachi ¿Por qué... Espérate, pero tengo que pensar, ¿vale? ¿Por qué los enanos tienen tan malas hostias? No lo sé Porque hasta la hierba le toca a los cojones Es bueno Es bueno Después de... Mira, la fogata, ahí te la dejo Mira, la fogata ¿Cómo coño has hecho eso, tío? Estás haciendo las cosas malas Soy cocinero, tío Y yo con la espada, ¿ves? Para cortar la carne Y yo el filete Sacate el jamón citibérico Yo saca ya el filete que lo voy a cortar Y bueno Una vez aquí tumbado Con nuestro amigo oso Un oso y dos toros Claro que sí Estoy esperando para cortar el filetón Pero no viene el filetón Es que no, no hay mucho filetón, tío Estoy tomando el tobillo Y así que nada, chicos Nos despedimos de este vídeo Yo es verdad que después de este vídeo Me voy a dormir, de verdad O sea, que nada Porque después siga jugando Yo, Fra, ya lo sabe Vale Ahora voy a subir este vídeo a YouTube Y bueno Ok, despedir Eh... Chao, chao Mis amigos Así, ¿no? Tío, tío Y algo más bonito A todos Vale Venga Para todos mis compañeros Que me están viendo Le agradezco estas visitas Que le den a like, por favor Y... Volveré a Córdoba Para veros a todos ¿Volverás a jugar conmigo alguna vez más? Está claro Todos los días Que se pueda Por la noche, claramente De día estoy a... Estoy fuera de cobertura Y bueno Mientras estamos viendo al oso quemarse ¿Quiere decir algo del oso? Párate, mira Que voy a escuchar su voz Hola, chicas Y chicos, cojones No, no Es que soy feminista Ah, vale Estupendo, me gusta No, coño Un saludo a todos Yo, pero eso ha sido muy corto Joder, es que... Mira, mientras está suena Esta música del WoW Así romántica Tienes que decir Hola Chicos y chicas Suscribíos a este canal Tan divertido Por cierto Me tienes que hacer Una promesa Ahora A todos tus amigos Y a todas tus amigas Le tienes que pasar Este canal de YouTube Para que se suscriban Ah, vale Eso, sin problema Sigo a un montón de gente En Instagram Sin que... Pero díselo, eh Pero bueno Estas son ya cosas Entre nosotros No tienen que salir Bueno, en fin Cambiando el tema Nos despedimos Muchas gracias por vernos Dale like al vídeo Y nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Despedirse todos, por favor Todos felizmente Chao, chao Venga, todos Como si fuera Yo qué sé Partidas de risa Hasta luego Venga, partidos Eh, pues parate Date la vuelta Que se tiene que dar la vuelta Que esta es la sesión Sub-Pro Que se tiene que dar la vuelta Mi compañero para despedirse Para que ahí te pones Con el micro Es que la crisis Solamente no deja Tener un micro, tío Venga, ahora sí Chao, chao Chao, chicas Venga, reírse Chicos Ha 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 ¡Gracias!